Yo me fui renegando diciendo, van a conseguir a alguien bien malo que no va a tener futuro y le va a ir bien mal a esa persona y contrataron a Manolo Cardona. Eso me dejó elección que no hay que desearle malas cosas a los otros porque le doy bien. Bien por Manolo. Pero además antes de eso hiciste un personaje importante en tu carrera actoral. Dice aquí, a Jesús. Sí, perdón, perdón. Presidente, para cuando estaba en el grupo teatral de la parroquia del barrio para una Semana Santa, pues, se iba a hacer el viacrucis. Y la directora, que era una española, me tenía fe y decía, venga, tío, que tú puedes ser Jesús. Y todos te quieren pegar, seguro. No, oye, después descubrí que era por eso. Porque en efecto, tocaba hacer la procesión por todo el barrio caminando con la cruz. Y mis compañeros, estos desgraciados, me empezaron a dar juguete de verdad. Y yo iba caminando y yo, y obviamente yo era Jesús, yo no podía madrear. Yo, oye, esto sí fue. ¡Hijos de mi padre! No, y maldito, me tocó. ¡Controlado! Yo, oh, solo bendiciones para ustedes. Sí, sí. Yo cuando me arrodillaba y tenía que decir el texto de, de padre, haz que pase de mí este cáliz. Yo cada vez que lo hacía, mis amigos se coteaban de la risa. Yo, yo era de padre, haz que pase de mí este cáliz. Y todos se reían. Y la monjita, que la directora española se molestaba conmigo porque pensaba que yo estaba mamando gallo. ¡Haz lo bien que eres el hijo de Dios! Y yo, pero, no, lo estoy diciendo en serio. ¿Usted por qué era yo? Dios, colabora. Y yo, ayúdame. No, y mira, es muy gracioso porque hablando muy en serio, durante toda esa primera etapa artística de mi vida, yo tenía una influencia muy, no sé cómo decirlo, muy mamerta tal vez. Entonces, a mí, al contrario, me molestaba cuando se reían. Cuando el público de ese se reía y que no era mi intención. Y yo decía, pero ¿por qué se reían? Esto es algo serio. Entonces, yo solamente tenía esa pretensión y al principio yo reñía con esa realidad, con que yo hacía reír a la gente. Cuando descubro, y hago las pases con eso, y descubro que era más bonito hacer reír a la gente... Y que pagan más, básicamente. Ahí se encarriló mi vida. Vamos con una sesión que es jazz, ma. A ver. Mis favoritos. Mis favoritos. Vea, aquí está con la familia. Sí, eso es en Brasil. Un... Un Brasil, Brasil. Un Brasil. La Semana Santa del año pasado, tuvimos la bendición de conocer Brasil con mi familia. Mire, mire, la Semana Santa del año pasado. Del año... Ah, ok. Del año pasado. Del año pasado. Sí, sí. Ahí está el hallanazo Nicolás, que ya tiene 15 años y yo le digo que haga algo, que se vuelva youtuber, alguna vaina, Dios mío, que nos dé plata, que nos remuneran. Que produzca alguna... Sí, algo, algo ya. Ahí está pues mi esposa, mi hermosa lady, y el sol de mi vida, Julieta, mi niña que acaba de cumplir siete años. Estamos en el mes del padre, hermano. ¿Qué se siente que tu hijo sea más alto que vos? Eso no... No, no, no. Aún no es así, no es así. No, no, no. Yo le decía a él, cuando desde que tenía como 13 años que se veía que iba a hacer una viga, yo le decía, el momento en el que me pases en estatura tienes que empezar a pagar servicios en la casa. Entonces, durante todos los 14 años me van a dar todo así. Sí, eso. ¿Foto, foto? No, mire. No, ya me tengo que decirle, no, mentira, mentira. Vení, y estás casado con tu esposo, ¿cómo se llama tu esposo? Lady. Lady. Lady es lady en inglés, para la gente que no pronto no sabe. ¿Cuántas novias tuviste antes de ella? Uy, no, ¿qué pregunta es esa? ¿Qué dice que ninguna? ¿En serio fue la primera novia? Técnicamente, sí. ¿Y te cagaste con tu esposo? Pero yo, ah, ¿qué es este? ¿Qué es este? Porque lo otro era un gocecito. Ah, no, pero uno casarse con la primera novia. No, uno tiene que pajarear, pajarear. No, no, pero es que eso ahora lo hago. No, mentira. Ah, sí. No, mentira, no. Míralo, ya. Y la esposa ahí está. A mí la fama me llegó tarde, maldita sea. Pase. Y tenemos esto. Ay, sí. Yo hice lo mismo cuando lo tuve. ¿Sos fanático de... de... de Batman? Batman. Batman, Batman. Que tú hiciste la voz... La voz en la película animada. De Batman, de Lego. Sí, entonces yo fui... ¿Y cómo ensaya uno la voz? El momento más emocionante para mí durante todo el doblaje fue cuando dije la frase que es icónica para nosotros los fanáticos que fue decir... Soy Batman. Eso para mí era... Sí, sí. Háganle a tres, háganle a tres. Soy Batman. Aquí tenemos una sesión que se llama Curiosidades. Curiosidades.